Mi gente y el TVT de esta semana, una canción del maestro Eddie Gutiérrez que se llama No olvides que existo. Fue confundido, me lamento de mi suerte, que siempre ha sido y es injusta para mí. Que me obliga a tener que perderte y a nunca olvidarme de ti. Quisiera que volvieras a mi lado, tener tu cariño y tu amor. Sentir que me quieres con tu amante. Quiero haya en tu vida un nuevo amor. Y quiera Dios que no olvides que existo, que juntos vivimos momentos de amor. Que mi alma siente vivirás. ¡Óyeme, mamacita! ¡Oh, amigos! ¡Gracias!